Perdona Perdona A lo largo de aquí Sus manos le tomé Y la intercambiar Mi vida eres tú Y solamente tu Abrázame y verás Que aún en nuestro ser hay fuego que apagar ¿Para qué encariñarte con ella? ¿Para qué mirarla? ¿Por qué la vas a estrechar entre tus brazos? Dime. No, Luis Alfredo. No. ¿Cómo puedes decirme eso, Cristina? Si tú sabes que yo no voy a renunciar a mi hija... Tendrás que hacerlo. Yo no quiero que tú representes el padre de mi hija. Sabes muy bien que yo puedo establecer mi paternidad. Tú sabes muy bien, Cristina... ...que yo puedo reclamar a esa niña... ...y hacer valer mis derechos como padre. Te ruego... ...te suplico, Cristina, que no me obligues a hacerlo. No me obligues a hacerlo, por favor. Me alegré mucho cuando supe que había vuelto para acá... ...y Luis Alfredo también se puso muy contento cuando Victoria se lo dijo. Ay, sí, niña, porque la verdad es que yo me preguntaba... ...¿qué hace esa criatura metida en ese cuchitril... ...pasando más trabajo que ratón en ferretería? ¿Horrible? Un momentito, Piero... ...pero mi apartamento no es ningún cuchitril. Ay, perdóname, Adiós, perdóname. Yo lo decía por la comparación, chicos. Es una niña que está acostumbrada a vivir como una princesa. ¿Te imaginas allá? Horrible. Pasaría todo el tiempo llorando, triste. Te equivocas, Piero. Me sentía muy bien y era muy feliz. Ay, pero mirá el cambio que ha dado esta criatura. Un vuelco de 180 grados, mi amor. Esa hora tan democrática, tan divina. Miren, estábamos allá tú y yo solitos. ¿Verdad, mi amor? Sí. Ay, perdón, Beba, pero tú nos estás votando. Ay, niña. Ahora sí fue verdad que me dejaste frisado, querida. No, no. Mira, mi padre, torturito, ¿es? No, 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 mira, yo no lo digo por ustedes. Apenas vienen a visitarnos un rato. Mira, lo digo es por Tomás, Nancy, Jacobo, José, para que están entrando y saliendo cada rato. Sí, imagínate que Darío dice que tenemos tanta servidumbre que es bueno que hasta se tropiezan en los pasillos. Ay, maldita. Pero perdón a lo que no está acostumbrado. No, chica, échame esta broma. No, pero ya te acostumbrarás, Darío. El rozo social se aprende poco a poco. Dentro de un rato te veré. Por favor, tráigame un balé para que me sacude el polvo del falso. Pero, Darío, lo que sí creo es que deberías de cambiar de carro, ¿no piensas tú? Ay, sí. Ni soñarlo, yo no puedo. No, 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 niño. Me cambia esa chatarra blanca que tienes, pero un lado, amiguito. ¿Quién quita que el 6 de enero te amanezca tremenda nave del año estacionada en el garage? No, no, no. Yo continuaré con mi carrito. Con tu chatarra. Bueno, no me digas que vas a despreciar la oportunidad que te den de recibir tremendo carrote así con un lazo rojo y todo, ¿ah? Pues sí. Ah, a ver. Pues sí, con mucha pena, pero lo rechazaría. Y espero que a nadie se le ocurra eso. Bueno, Beba, ¿y tú qué vas a pedir como regado de reyes, ah? De verdad. La verdad que no sé. No necesito nada. Pero, chica, te lo juro, te lo juro, estoy anonadado, pero ¿te has visto a esa niña? Ella que por pedir pedía hasta pajaritos volando, ahora no quiere nada, está conforme. Te lo juro que estoy anonadado, querida. Bueno, pero yo estoy segura que alguien se encargará de que recibas muchas cosas lindas así como tú te mereces, ¿no? Ay, Piero, y yo creo que es hora de irnos. Ya llevamos aquí más de una hora y ya se está haciendo de noche. Sí, seguramente la papita se va a quedar con su remedio. Ya, amor. Chao, Berta. Ya pasaré por aquí a darte una vueltica. Ay, querida. Yo también me voy, preciosa. Ay, que sea tan encantadora como siempre. Igual. Sayonada. Chao, querido. Un chao, Berta, y gracias a los dos por la visita. Con 50 vueltas. Chao. Chao, mira, vuelvan, que ustedes no molestan, ¿ok? Ay, eso sí es tú, una, querida. Y todo es mocha, y tú puedes. Ay, Dios. Así solo. Eli. ¿Qué te gustaría que te traigan los reyes? Ya. Lo que quiero ya lo tengo. Te tengo a ti. Pero, en serio, en serio, en serio, en serio. ¿Qué te gustaría? Pide, pide. Claro, que no sea muy caro. Ay, querida. Una quejita de música. Qué lindo es tener una cajita de música. Qué lindo es tener una cajita de música. Pero déjame decirte que esta cajita es un envoltorio, en realidad, de otra cosita que te compré. ¿Untra cosas? Busca, busca ahí. Sácala, pues. ¿Y esto? ¿Para mí? ¿Para mí? Oye, ¿qué estás haciendo para aquí tan tarde, chico? Estoy trabajando. ¿Cómo trabajando, chico? Si ya es de noche. ¿Por qué no te vas para tu casa y ves eso para mañana? En realidad, no sé si estoy adelantando trabajo. Estoy buscando una excusa para no llegar a mi casa. ¿Te refieres a que tu matrimonio sigue mal, no? Mi matrimonio está en crisis, Marco. En realidad, nunca ha dejado de estar en crisis desde... desde sus comienzos. Tú sabes muy bien que yo me... casé por cumplir una obligación con Marión. y me pesa. Y en la medida en que suceden cosas, me arrepiento cada vez más. ¿Quieres decir... a la pérdida de tu hijo? Sí.